Bienvenidos a un nuevo top de los tops de Dani. Hoy con un invitado al que le debo todo. Mi tendencia a la gordura. Mi lamentable condición capilar. Ser hincha del equipo que me hace sufrir. Mi papá. Mi papito. Mi sugar daddy. El único. Mi yo del futuro. Ese no soy yo, ese es un viejo. Mi manel. Si me despertara en 30 años, sería así. Pero menos inteligente. El hombre que no tiene un pelo de tono. Mi locos presentes esta escena. El mejor escritor. De los que en este seco por lo menos. Y lo invité porque acaba de escribir un libro. Este, Locos Lindos. Bueno, ¿y de qué se trata ese libro? Son 10 perfiles de Locos Lindos. Los argentinos dividen al mundo en dos. Los Locos Lindos y Los Locos de Mierda. Estos son los Locos Lindos. Garrincha, Ezequiel Uricochea, El Gran Batel. En fin, 10. 10, hago el retanto de 10 de ellos. Invité a mi papá a este topo porque siempre me ha parecido muy tierno. Es como mi Gianfri. Sé cómo está caminando así todo bonito. Como hombre. ¿Cómo? Como hombre. Aunque yo sea su hijo. Sino también para que ahora que es experto en locos, me ayude a hacer este listado. El listado de los políticos más locos de Colombia. Vale decir que para ser político en Colombia se necesita ser un poco loco, por lo menos. Algunos ganan las elecciones como locos. Y luego gobiernan como tontos. En esta lista no vamos a hablar de los que se hacen los locos, sino de los que están locos. Sí, no de esos folclóricos que se hacen deliberadamente locos. Para que uno termine hablando de ellos. Como lo estamos haciendo ahora. No de esos que se han empelotado para llamar la atención. Como Reynaldo Montalegas. Además no entiendo la pala como accesorio del desnudo. O sea, sale en el teléfono pero que esa pala. Mostrando toda la herramienta, míralo. Omalo Monsalve. Que posa como el pensador. Parece que no fueran a ir al congreso, sino que hubieran salido del congreso. O como el más famoso falso loco de esa camada. Moreno de Caro. Sí, yo creo que ese no era loco. Se hacía loco. Una vez, por ejemplo, llevó ratas al congreso. Y algunas prosperaron y se integraron muy bien a la bancada. Era un hombre ligeramente populista. O sea, trató de ser alcalde y el lema siempre fue Dejen jugar al moreno. Hacían las propagandas muy de él, del gusto de él. ¿De dónde saldrán tantas ratas? Y esas camisas amarillas que usaban. ¿Qué hago entonces, por Dios? No, pero ¿qué hago entonces? Y así logró ser senador. Y adivine que se volvió. Uribista, naturalmente. Y adivine que algo le dieron. La embajada en Sudáfrica se la dio Uribe. Por el apellido, supongo, ¿no? Recuerdo que una vez llevó dos alacranes al congreso Para que picaran a los que no pensaban aprobar la reelección de Uribe. Me acuerdo, uno de ellos casi pica al senador Edgar Arquivaga. Y el otro, en cambio, terminó. En cambio, radicalizó carrera. Y eso, ¿estaban en coalición con las ratas? A Moreno le encantaban los animales, aunque cometía muchos errores hablando. Necesitaba una fe de rata. Debería tener buenas relaciones con Arias Lakata. Otra vez, en un consejo comunitario, le llevó de regalo a Uribe una gallina. ¡Presidente, se la voy a entregar para que usted la vea! Y ahí debieron salir los tres huevitos. Oye, y por cierto, ¿Uribe no clasifica para este top de locos? Al menos a este top. Este top list. Por favor, evitemos los anglicismos. ¿Clasifica o no? ¿Uribe-ation? No creo que así. Ni que tuviera mirada de loco. Bananas. O apareciera de la nada, vestido como un personaje de Don Tomás Carrasquilla. O amenazara con suicidarse. Porque me amarro una fiala en la nuca y me tiro al magdalena. O gritar a groserías desde un megamo. Encurrupletadores para lavadora, brasieles descaderados. Nada de eso he hecho como para que uno pueda decir que está loco. Al revés, yo diría, es decir, que el doctor Uribe está probado que es un jinete sensacional. ¿Loco o Jorjito? De resto, el doctor Uribe es puro equilibrio. En este top tampoco hablaremos de candidatos que estaban bien, pero se fueron enloqueciendo en plena campaña como Noemí Zanin. Noemí se enloqueció, ¿acaso? ¿No viste? Confundí al himno nacional. El himno antioqueño. ¡Vamos a cantarlo! ¡Horrorio! Comenzó a hablar con personas imaginarias. A recibir más alianzas. Con Juana, con María, con Laura, con Luis, con Pedro, con Juan. Todos cabemos. Terminó mandando un video en el que reconocía la derrota, pero parecía un video de prueba de supervivencia, como si la tuvieran secuestrada. Todo mi cariño a Noemí Zanin. Gracias a ella, Millonarios recibió una de las peores humillaciones de su historia, el famosísimo 8-0. Nada, nada, nada de eso. Vamos a hablar de locos locos. Y vamos a empezar con el primero. Número 7. El Virrey Solís. El Virrey Solís. ¿El Virrey Solís? Mierda, eso se remonta hasta el medioevo. ¿Para terminar siendo un video histórico o qué? Tampoco tanto. Siglo XVIII, y perdónenme que le dé un nivel cultural e histórico al canal. ¿Y si no hay video o fotos del Virrey? Yo sé quién resuelve esas cosas. El hombre de siempre. Matador. Hola muchachos. Bueno, muchachos es un decir. Él ha ilustrado todos mis libros recientes, salvo este. Libro a libro les quedó muy bueno, pero muy mal ilustrado. Bueno, desquites ilustrando los locos de este libro que no tienen un respaldo audiovisual. Mierda, Virrey Solís era aristócrata. Rico, fue muy buen gobernante, muy buen virrey. Pero se enredó apasionadamente con una antepasada de este cabezón. ¿Se mataron? No, 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 no. Tuya, una antepasada tuya. María Lugarra Ospina. La llamaban La Marichuela. ¿Sabes qué? Para visitarla construyó el Puente del Común que todos conocemos y que sigue vigente. Sigue ahí como uno de los grandes monumentos de la sabana. Un día el Virrey Solís vio pasar un entierro y dijo, ¿y quién se murió? Y un mamá gallista le dijo, el Virrey Solís. Entonces le entró el pánico, renunció a la silla de Virrey, regaló a todos los pobres, se vistió con el hábito franciscano, se metió en convento y ahí murió Bogotá muchos años después. Muy linda historia. Número 6. Gabriel Antonio Goyeneche. Necesitan de nuevo. Sí, para pintar las promesas electorales de Goyeneche, que era poner una marquesina a toda Bogotá para que lloviera menos. Aunque luego modificó esa promesa con la de ordenar a la fuerza aérea dispararle a las nubes para espantarlas. Pavimentar el río Magdalena, aprovechando pues que ya tenía agua y arena para comunicar a Bogotá con la costa. Esa fue muy famosa y poco a poco se ha ido logrando. E inventar una máquina que cambiara la chicha por champaña. Gracias, Matado. Saludos, gracias. Sigamos con uno de los más emblemáticos de la historia. El genial Gabriel Antonio Goyeneche, alias el Doctor Goyeneche. El candidato vitalicio o eterno. Se lanzó por primera vez a la presidencia en 1958 y no dejó de hacerlo sino el día que murió en el 78 años después. En su primera elección obtuvo 12 votos. Lo entendió como un llamado bíblico, así. 12 votos como los 12 apóstoles. Ahí debió nacer el uribismo entonces. Él hacía campañas sobre todo en la ciudad universitaria. Pero también la hacía en colegios, en oficinas, en la calle, en todas partes. Siendo yo estudiante de bachillerato, que no fue hace tanto tiempo tampoco, yo le compré sus hojitas y sus proclamas y sus folletos. ¿Y cómo era el tipo físicamente? ¿Hablaba con uno? ¿No hablaba? Sí parecía un poquito loco. Sí, sí parecía un poquito loco. ¿Gritaba o qué hacía? No, 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 no. Hablaba y explicaba mucho. Él hablaba entonces y le repartía uno y hablaba muy rápidamente. Lo embolataba uno y yo sí pensé que podía llegar a ser presidente. ¿De verdad? Pues sí, hablaba mejor que la mayoría de estos. Bueno, sí es tu hombre. Ya es leyenda, es un verdadero próselo. Sobre todo por las patillas. Ese era precisamente el eslogan de las patillas del campo. Se le ocurrió cuando se lanzó en 1998 la presidencia. Al bigote de siempre, que era el de ser para su rival, las patillas del campo. Valencia era de los encomendados Valencia de Popayán. Decía que con su aspiración los Valencia recobrarían la casa de Nariño. Como lo hizo Guillermo León Valencia. O sea que era pariente de Paloma Valencia. Sí, probablemente sí. Bueno, eso explicaría muchas cosas. Decían que vivía con un séquito de camarógrafos y escoltas pagados por él. Que no había evento en que no terminara pidiendo la palabra. Y echando un discurso larguísimo. Fue candidato eterno a todo. Consejo, Congreso, Asamblea Departamental, Asamblea Constituyente, la presidencia. Solo le faltó aspirar a la alcaldía de Patillán. Número 4. Mario Gareña. Todo ese sí me acuerdo perfectamente. No es compositor, ni más ni menos que yo me llamo cumbia. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy. Se lanzó en la campaña de 1990, la que ganó Gaviria. Su fórmula de vicepresidente era la percusionista en París. Esa sí era coalición. Sí, es que ya políticos percusionistas quedan muy pocos. Qué tristeza. En esa época, por ley, todos los candidatos tenían un espacio en tiempo triple A de televisión. La locución de Gareña, me acuerdo, fue un repaso de comida típica por cada región del país. Me acuerdo perfecto, de verdad. ¿Cómo no voy a ser yo presidente de Colombia si he comido parguen en Magdalena? ¿Qué aco en Bogotá? ¿Uy empasto? Se te nota. Su bandera era la defensa del folclor y de la comida típica. Me recuerda a alguien que está montando las defensas de la comida típica. En este país, uno de los platos favoritos de muchas personas es comer ministro al horno. ¿Tú comerías ministro al horno? Ministro al horno con papa. Delicioso. Ministro contenedor, además. Ministro contenedor. Dentro de las principales alocuciones de Gareña, hubo uno en que hablaba de los secretos para lograr en la cocina de la casa un gran sancocho costeño. La política y la comida. Si hubiera visto Gareña en sancocho en que se convirtió el pacto histórico. Ya más, platos de moros y cristianos. Ya más, el pacto histórico. O la mermelada del gobierno, ¿no? O como se reparte en la torta, aprovechando que no tiene la ley de garantías. El pastel, ¿no? Para no hablar de platos tibios, pues. Ni huevos tibios. O de los que se los comen. Los platos. No dejan nada. Raspan la olla. Parecen ministros. Al horno. Bueno, Gareña obtuvo solamente 2.000 votos. La decepción lo llevó a refugiarse en Estados Unidos. Había partido ya todo a su prole. Y allá murió. O allá está. Lástima porque era un gran compositor. Y mis anglos son un par de baratas que ves el sol. Puedes imaginarte cómo habría sido su gobierno. Un señor pensando todo el día en comer o en tocar música. Debia de locos. Número 3. Robinson Debia. Ese sí es mío. Eso fue en el 2010. Robinson Debia. Debia era un desconocido que de la nada obtuvo como un millón de firmas para inscribirse. Y que como protesta porque no lo invitaban a los debates presidenciales. Hizo la huelga de hambre más desatendida de la historia de Colombia. Yo lo recuerdo. Fue el que se encadenó en la Plaza de Bolívar. Y es que a nadie le podía importar menos. Es que en esas elecciones de 2010 todos los candidatos daban para estar en este top. Noemí, de quien ya hablamos. Juan Manuel Santos en su versión uribista. ¿Cómo olvidarlo si protagonizaron grandes escenas de amor? Un homenaje desde el fondo de mi corazón. Desde el fondo de mi corazón. A un hombre que brillará en la historia. Como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza. Muchas gracias presidente Álvaro Uribe Vélez. ¡Que viva el presidente Uribe! Santos en esa campaña me acuerdo que fue tenaz. ¡Cobre el mundo entero! Fue la campaña que trajo a JJ Rendón. ¡Santo de la cacada! ¡Es esta! Y en esa campaña claro estaba mi candidato, mi profesor Antanas Mocos. Es de verdad el único candidato por el que yo he hecho fuerza de verdad. Entonces hagamos una paradita aquí y colamos a Mocos. No, 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 no. Mocos jamás se colaría. Siempre haría la cola. Más que eso, la mostraría. Es mi profesor, mi presidente. Entonces yo lo colo. Yo lo colo. Yo lo colo. Colo. ¡Número 2! ¡Pantadas Mocos! Disparó su carrera política haberse bajado los pantalones para pedir silencio a los estudiantes en la Universidad Nacional. Esto cuando era rector, mira. ¡Córrete! Puede ser peligroso, puede ser peligroso. Puede estar picado. Menos mal no era pedante. Siempre fue profesor así yo. Y eso que es un tipo de pantalones. Desde ahí se volvió, digamos, el oráculo de la política. Luego fue alcalde donde enseñó cultura ciudadana a punta de mimos. De mimos. Los mimos con las mimas, diría Rubén. Así con los mimos dejó callado a más de uno. A más de un mimo. Después renunció a la alcaldía para lanzarse a la presidencia. Creo que de fórmula de Noemí. De Noemí, yo... Luego se metió a una fuente a pedir perdón vestido como Pepe Grillo para que la ciudadanía lo perdonara. Lo sé, de buena fuente. Y fundó un movimiento en que se ponían una especie como de cono naranja con unos intelectuales. ¿Tú te acuerdas de eso o no? Parecían como un cono humano. Sí. No, no me acuerdo. Y en el 2010 nos inspiró a todos con su Hola Verde. ¡Ocus! ¡Ocus Presidente! ¡Ocus! ¡Ocus Presidente! ¿Ola Verde? Hola, Hola Verde. Su Hola Verde que reivindicó una idea que acá lo cambiaría todo. Que no todo vale. Que no todo vale. Que no todo vale. Sobre todo el peso frente al dólar. Te veo muy lagarto con Mocu, de verdad. La cola verde es la tuya. Que la verdad sí fue muy emocionante esa campaña. Aunque eso sí, sufrí mucho. Envejecí mucho en cada debate. Bruxaba como nunca. Era uno ayudando a Mocu y él a no dejarse. Se demoraba como siete segundos entre una palabra y la siguiente. No le puedo responder. Quedaba de golpe callado en pleno debate. Era muy angustioso. Si soporté el dolor de la derrota el lunes que perdimos, fue por ser santafereño. Ya tenía experiencia. Pero fue muy emocionante. Me imagino. Y al final ganó Santos. Haciendose el loco o el uribista. En esas elecciones también participó José Galat. ¿Tocamos a José Galat? Número uno. José Galat. Representante eterno de las juventudes conservadoras. Participó en política desde su nacimiento. Por allá en los días en que nació don Andrés Díaz, venero de Leibar. Llegó él por el estrecho de Bering, se metió acá y fundó el partido conservador. No existía ni el Bill de Solís en esa campaña. Bueno, respeto por Galat, que fue profesor, ayudó a difundir la fe católica como hoy pocos. Y ahora de Dios goza. Eso sí era más papista que el Papa. Sus últimos esfuerzos los gastó peleando con el Papa Francisco. Decía que era el caso de un anticristo. ¿Qué te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Ganó el Papa? No, no vas a perder. Respeto al Santo Padre. Abandonemos al Dr. Galat. Vale, déjame la otra crisis. Ok. Volvamos a Mocus mejor. Bueno, mejor volvamos a Mocus. ¿Qué no ha hecho Mocus en su vida de loco genial? Ay, pues, la canto. ¿Qué no ha hecho? Yo recuerdo que una vez cantó rap. Como toda palabra debes ser usada con enorme responsabilidad. Se disfrazó de superhéroe. Se casó en un circo. Montado en un elefante. Viñón a la familia. Y tras su derrota en la Ola Verde después, regresó al Congreso con casi más de 500 mil votos. Una votación apabullante. Y allá repitió su alocución. ¿Su alocución o su aculación? Habría podido jalonar una bancada con la ayuda de Manjarret y de la Pala. Estos ministros de Pala y Manjarret. Eso fue un verdadero espectáculo. Eso sí es perder la investidura. Ese es un guiño al eslogan de Goyenech. El país en el hoyo, voto en el gollo. El país en el hoyo. El país en el hoyo. El país en el hoyo. El gollo. El gollo. El gollo. Visto de otro modo, parecía un guiño al voto en blanco. Él parecía ministro más que senador. Ministro del interior. El interior azul. Cuando hizo esto, el senador Macías pidió sancionarlo para sentar un precedente. Lo que pasa es que en ese caso lo importante no era sentar un precedente, sino sentar a votos. Y en general, por haber hecho eso, lo criticaron mucho de la bancada uribista. Pero a ver si otros congresistas eran capaces de hacer lo mismo. El golpe es por lo del rabo de paja. Porque tiene el rabo de paja. Si Uribe fuera capaz de permitir que los pantalones de paño se le escurrieran hasta los crocs. Para pedir silencio. A él le va a estar con un caro la palma. Para no nos ha callado, le queda callado. Si Gerlen no hubiera sido capaz de bajarse la cremallera en el pantalón para exhibir los pechos. Solo Mokus es capaz de hacer cosas. Candidato por naturaleza de sombra. Mokus hizo el famoso juego de la confianza con Uribe. Era una manera comprensible de no quedárselo, de rechazarlo, de no recibirlo. Y cuando lo humillaron en las redes por aparecer con Parkinson en una locución, le cayó la boca a todo el mundo con este bidé. Un bidé, Mokus. Tenía que ser con un bidé. Bidé O. Con este. Bidé O. Con este bidé O. Con este bidé. ¿Qué será la vida de Mokus? No sé, pero me imagino que en su curul ahora se sienta Anatolio. Así de mal estamos. Anatolio. Anatolio, ¿usted debería estar en esta lista? Anatolio, vota sí, Anatolio. El hecho es que Mokus era un loco lindo y le importaba un rabo. El que dirá. Bueno, y llegamos al número uno de la lista. Lista no, lisca. Y eso que para no analgarnos, no metimos al truco, ex candidato a la presidencia y actual candidato al Senado. Al Senado. Fue diestro. De modo que debería lanzarse por la derecha. Quería estar en una hélice y a los carros para evitar los trancones. Quería mejorar la malla vía con autopistas de dos pisos. Pedir que los condenados por corrupción les cortaran la mano derecha. Eso no le gusta a Vargas Lleras. Tampoco metimos a Guillermo Martínez Guerra. De él se decía que dormía en un ataúd. ¿Un zuluaguita? Y a tantos otros que están vigentes. ¡Estudien, magos! Nos fuimos por los clásicos y eso nos ha llevado hasta el número uno o doble uno. ¡Número uno! Regina Betancourt de Lisca. Mamá Regina. Mamá. Si querés, hemos llegado donde Regina Once o Mamá Regina. Mamá Regina y Mamá Regina. Yo pensé que era una orden. Mamá Regina. Bueno, Padre Regina. Me llamó a Dorme. Este fue el primer evento paranormal en la política colombiana. El primer momento de parapolítica. Pues, de parapolítica porque era paranormal. Mire, ella era una bruja. Según contaba, un día se le apareció el Papa Juan XXIII, que ya había muerto. Y el Papa le dijo a ella que era la elegida once o undécima. COVID-19, Jorge 40, Regina 11. Se hizo famosa en un programa radial, el Campo Magnético de Mamá Regina. Con él alcanzó una enorme popularidad. Fue candidata en el 86, el 90 y el 94. Fue constituyente, fue representante, senadora. Sí, fue pionera en eso de que algunas brujas pudieran llegar al Congreso. Y ya después, pues nunca se fue. Porque era evidente. Era vidente. Se trataba de una bruja, pues claro. Me refiero a que tenía poderes mentales. Que leía la mente. Mente de Macías, por ejemplo. Ahora, al menos leía algo. Hubo congresistas que no leían nada. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, congresistas que no leían nada. Estoy pisando. Hacía conjuros en el Congreso. Que no es igual a tomar juramentos. Conjuro, juramento. Sí, son dos cosas distintas. Usaba una escoba como símbolo para barrer con la inmoralidad. Yo me acuerdo perfecto de esas alocuciones ochenteras. El Movimiento Metafísico Nacional, creo que se llamaba así. Ella fundó una religión propia. Llamaba a sus pedigreses hijitos. ¿Pero no habíamos quedado en que no íbamos a meter a Uribe? Dije, hijito, no, Uribe. Yo me refiero a que es dueña de un culto. Uribe es dueño de Macías. Dueño de un culto también. Repartía billetes magnetizados. Magnetizaba billetes y esos billetes garantizaban suerte al que los guardaba en su billetera. Y votara por ella, me imagino. A su sitio, a su sitio. Estuvo secuestrada e incluso la acusaron de autosecuestro. Ahora, el final de Regina con un personaje político es triste. Perdió la investidura. Como Mokus y compañía, pero distinto. Distinto. Otro tipo de investidura. Otro tipo. Por un delito llamado concusión. En concusión, un desastre. Aunque llegó a obtener casi 65 mil votos. Y aún hoy subsiste su culto negocio iglesia. Eso dicen, pero vaya chino y averigüe si es verdad. Voy. ¿Cómo le fue chino? Bien. Venden de todo. El movimiento vive. ¿Y ella cómo está? Ay, pues no sé. Allá averigüe, chino. Ya, hermano. Regina Betancur de Lisca, ¿cómo se encuentra usted? A las 11 mil maravillas. ¿Cuántos años tiene usted? Este jueves cumple 85 años. ¿Y cómo se encuentra de salud? Muy bien. Mi hija mayor me mandó a hacer todos los exámenes del mundo. Me faltó el de matemáticas y aritmética. Todos salieron perfectos. Ya, está bien. Tiene 84 años. ¿Y le leyó el futuro a usted o no? No. Ay, Dios mío. Vaya a que se lo lea, chino. Ya vengo. ¿En qué año quedará listo el metro de Bogotá? ¿Qué? No me hagas reír. ¿Se volverá a caer la vicepresidenta de una silla o de lo que sea? De una silla, no. Ya está caída moralmente. ¿Me saldrá pelo en el 2022? Si quiere, yo le doy un remedio. ¿Tiene pócima? Sí, claro. ¿A mi papá le saldrá pelo alguna vez? Estas preguntas de este hombre lo voy a estrangular a usted. ¿Quién es el periodista más loco de Colombia? No, yo creo que es el Daniel. Pero una locura de las buenas. ¿Como la suya? Como la mía. Y bueno, siempre dijo varias cositas. Dentro de ellas que este video se tenía que acabar también acá. Entonces, que se acabe el video. Pero eso sí, que antes compren mi libro. Porque ese libro es mejor que los billetes magnéticos. Ese libro garantiza felicidad, alegría, cultura y todo. Y muchas cosas. Y muchas cosas. Acuérdense, todo este oso de las pelucas. Lo hago para que ustedes puedan tener mi libro y disfrutarlo. Es un excelente regalo de Navidad para darle a... Juana, con María, con Laura, con Luis. Suscríbanse a este canal. Dejen un like. Sin anglicismo, dejen un quiero. Sin anglicismos entonces. O mi papá sea otro top less en el futuro.